Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Fundación. Nuestra ciudad está prosperando de forma más que aceptable, pero necesitamos todavía algunas cosillas más. Y esas cosillas se llaman hogazas de pan. Tenemos ya la infraestructura básica para poder producir una buena cantidad de pan, pero necesitamos algo imprescindible. Y es precisamente la panadería. Fijaos, tenemos un buen montón de harina en los almacenes. Vamos a necesitar la panadería, la panadería. Habíamos hablado de construirla por esta zona. Así que nos ponemos con ello. ¿Dónde estás? Aquí sale muy muy cara, 300 monedazas. Menos mal que andamos bien de dinero, que si no nos podríamos tirar de los pelos. Bueno, en cualquier caso vamos a construirla. A ver, la entrada podría ser por aquí. Parece ser. Vamos a ponerla ahí. Y además, cerquita, cerquita de este pozo. Eso es. Muy muy bien. Ahora ya tan solo necesitamos que algún constructor se venga por aquí y empiece a darle al martillo. Y que no creo que tarde mucho, la verdad. Y estas viviendas pues van mejorando también poquito a poco. Van teniendo mejor aspecto. Y eso se agradece. Aceleramos velocidad de partida. Necesitamos esa panadería funcionando rápidamente. Además, es uno de los requisitos que nos están pidiendo nuestros habitantes. Si es que tienen cubiertas todas sus necesidades, menos la del pan. Bueno, mientras los constructores se dedican a levantar las paredes y demás, necesitamos también, ¿por qué no?, pues una tienda donde vender las hogazas de pan. Sería conveniente levantarla, pues oye, cuanto antes. Sería esta de aquí. La ponemos también en el centro del pueblo. A ver si podemos colocarla. Pues, ¿por qué no? Ahí. Ahí quedaría bastante bien. Eso es. Estupendo. Dos nuevos habitantes se unen a nuestra aldea. Bueno, aldea yo creo que ya no. Un pueblecito en toda regla con su iglesia. Dos casas señoriales. La verdad es que queda realmente bonito. Están mirando a ver si podríamos comprar algo más de terreno, pero nos cuesta 500 monedas. Y de momento, pues oye, andamos en números negativos porque nos acabamos de gastar un montonazo. En la construcción de esta panadería. Pero en breve eso se solucionará. Y de hecho, se me antoja, ¿por qué no?, ampliar el área residencial por aquí, por acá. Eso es. A ver. Zona de extracción por aquí. No sé si lo quité en algún momento. No se lo había asignado a esta zona para que sacasen esas vallas. Ahora sí. Muy bien. A lo mejor se lo había quitado en algún momento. Pero bueno, lo importante es que está funcionando ahí en condiciones ahora mismo. Y es que la comida, pues como comprobáis, pues no es problema alguno. A ver. Esto va estupendo. Le quedan ahí 20 unidades de herramientas que tienen que traer. Ahí las han traído. Muy bien. Genial. El oro ya empieza a subir de nuevo. Una vez más. Casa completada. Nuevos vecinos que están impiniéndose a nuestra aldea. Genial. Y tenemos esto, pues prácticamente completado. Necesito asignarle, pues, ¿cuántos trabajadores? Dos trabajadores. Pues Jacob y Virginia se van a venir para acá directamente a trabajar. Claro que sí. Tenemos que empezar a fabricar unas cuantas unidades de pan. Tienen agua. Tienen harina. Así que en breve el pan empezará a llegar a la tienda. Tienda que, por cierto, va a necesitar, pues, un trabajador. Ginette te vas a encargar de esa tarea. Y no sé si tenemos a alguien desempleado. Sí, tenemos por aquí a dos personas desempleadas. Pero de momento, pues oye, no podemos asignarle ninguna tarea. Podría construir algún campamento maderero adicional. Pero yo creo que estamos más que satisfechos con lo que tenemos levantado ahora mismo. Lo que sí podría hacer es adecentar un poquitín, pues, nuestro pueblecito con, por qué no, algún tipo de arbusto decorativo. Que eso siempre queda muy bien. Queda precioso. Por aquí. Por aquí. Y, además, fijaos, se están animando todos los ciudadanos a mejorar sus viviendas. Y, curiosamente, también por la zona en la que estoy colocando los arbustos estos decorativos. Oye, pues me alegro un montón de que aprovechen la coyuntura para mejorar sus viviendas. Eso siempre es de agradecer. Bien, y las ovejas, pues, bueno, campanas sus anchas por aquí, por allá, a su aire. Bueno, pues, sin problema. Sin problema. Pues, fijaos qué casita más cuca de nivel 3. Aquí viven Edward y María. Pues, oye, menuda casa tienen nuestros amigos de las mejores que hay en todo el pueblo. Bueno, esta tampoco está mal, ¿eh? Y, además, tiene un nivel de atractivo, la zona, muy elevado. Eso está muy, muy bien desde que nivel 3, pero el atractivo en esa zona ahora mismo es más elevado. Y eso, pues, yo creo que se acabará notando de alguna manera. Oye, pues, estupendo. Me alegro un montonazo. Y mientras los ciudadanos mejoran sus viviendas, que ya va quedando pocas mejoras por hacer, vamos a ir tirando unas cuantas piezas de muralla por esta zona. A ver, por aquí. Otra por aquí. Eso es. Por aquí. Por aquí me gustaría enlazar con esta otra. Si fuera posible. Aunque con tanto árbol, pues, no se ve, la verdad, cómo va la cosa. Por aquí y por aquí. Bueno, yo creo que nos tendrá que valer más o menos así. Podría estar más o menos cerrada. Sí, efectivamente, ahí está cerrada la muralla. Bueno, pues, ahí tenemos este tramo de muralla. Genial. Ahora, en tal caso, una puertecita por aquí, pues, sería de utilidad. ¿Por qué no? A ver si la encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Wooden Gate. Aquí está una puerta de madera. Vale, no es muy atractiva, la verdad, pero nos sirve perfectamente para esta función. De hecho, me imagino que no se podrá construir aquí en medio. Sería algo de agradecer poder construirla por aquí y que se nos abra un cachito la muralla en ese punto donde la coloquemos. Pero no, no es el caso. Bueno, vamos a construirla tal vez por aquí. Ahí estamos. Y vamos a intentar seguir cerrando, pues, nuestra aldea, nuestro pueblecito con algo más de muralla. Y aquí tenemos ya el perímetro totalmente terminado con unas murallas, pues, un poco más altas por aquí, un poquito más bajas por esta zona. Ya os digo que me gustaría que se pudiesen construir teniendo en cuenta los recursos que tenemos almacenados en nuestro pueblo. Pero vamos, en cualquier caso, el efecto que se logra es realmente bonito. Me gusta cómo se va desarrollando este videojuego a lo largo de los meses. Vamos a ir despidiendo esta temporada dedicada a Fundation. Hemos podido avanzar un poquito más en algunas de sus características. Quedarían por construir, pues, edificios como pueden ser la mina de hierro, la cabaña productora de carbón, la herrería y demás. Pero, en definitiva, le hemos podido echar otro vistazo a cómo se va desarrollando este producto. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro video. Hasta luego.